Arroba Julio Sánchez Cristo Oficial Quiero saludar al señor Michael Corleone Don Michael, gracias por estar con nosotros, buenos días Muy buenos días Julio, muchas gracias por la oportunidad Estamos hablando con Michael Corleone Blanco, él es hijo de Griselda Blanco Uno de los personajes que se ha vuelto de mayor atracción para Hollywood Las versiones que se quieren hacer sobre su vida han sido muy polémicas La señora Blanco dejó una página poco grata de la historia de Colombia Y naturalmente el cine se quiere recrear con la vida de ella Señor Corleone, el proyecto que sigue de su señora madre Que falleció asesinada en 2012 Tiene que ver con una de las grandes vedettes de Hollywood Me refiero a Jennifer López Quiero preguntarle qué tanto Jennifer López O qué tanto el director o productor de la película Se han acercado a usted para hablar de esta historia Pues ni una vez desde el 2016 Que fue la última vez que mis abogados Fueron contactados por la compañía de J-Lo y sus socios No hemos tenido ninguna consulta Nada, he tratado de hablar con varia gente Del campo de J-Lo y de STX Entertainment, que es la producción que está haciendo La película con Jennifer López Pero sí, cortamos comunicación desde el 2016 Antes de hablar de entonces de esta película No autorizada por la familia Porque sencillamente no tienen ni idea Qué están haciendo los productores de J-Lo ¿Qué otras historias se han hecho sobre Griselda Blanco? ¿Y cuál de esas otras historias ha sido autorizada por ustedes? Pues la única historia que va a estar autorizada por nosotros La familia Blanco Es el proyecto en el cual estoy trabajando ya mismo Que es una serie basada en el libro mío De cual escribí con el autor colombiano Rafa Rojas Él es mi coescritor Y este es el único proyecto de cual hemos La familia está 100% apoyando Sí he hecho consulta para varios documentales En diciembre 9 salgo en National Geographic Desde el 2006 Eso es lo que hago yo Consultas en este tipo de género Lo que es las narconovelas Historias de narcos Consulta técnica en guiones Hice proyectos antes que fueron documentales Que no puedo hablar de cuál compañía O cuál casa de estudio Me pagó por esos proyectos Porque son NDAs Pero la consulta técnica Sí fue usada Para varios proyectos Basada en mi mamá La mayoría Ustedes ya lo están viendo ya Por Discovery Showtime HBO The Cold Classics Las películas más famosas Digo que pues Crió Crió Lo que es Griselda Blanco Volvió a despertar La leyenda De Griselda Blanco Fue Coke and Cowboys 1 2 Y Reloaded Son las más famosas Por cuénteme una cosa El proyecto de Catherine Zeta Jones ¿Fue comentado con ustedes? Ese es uno de los proyectos De cual no puedo hablar Por NDAs Que tengo firmado Pero tuve Un proyecto A Companion Project Con esa Con esa producción Pero no No tuve que No puedo hablar Sobre eso En otras palabras ¿Ese proyecto Con Catherine Zeta Jones Está caminando? No No Sí ¿Hay un problema De financiación? O sea El proyecto Que hizo Lifetime No No fue el proyecto Original De cual mi madre Y yo vendimos Nuestros derechos De vida Era un proyecto Con Firstborn Films Branco Lusting Que hizo American Gladiator Schindler's List Y ellos fueron La segunda compañía De cual mi madre Y yo vendimos Nuestros derechos Pero No sé ¿Qué pasó? Eso fue En el 2009 Y ellos tenían Catherine Zeta Jones Tenía Posiblemente Jennifer López Y posiblemente Dos actrices Colombianas Para hacer El papel El papel De mi mamá Y yo creo Que eso Eso al final Mi madre Muere Y como La gente No entiende La industria Que desde Que el momento Que una persona Muere Su historia Y su leyenda Ya es récord Público Total No solamente Los arrestos Pero la historia De la persona Ya es Récord Público Michael Hablemos de algo Que usted acaba De mencionar Y que en su momento Lo registramos Y hablamos Con sus Protagonistas Cocaine Cowboys ¿A usted le gustó Esa producción? Que voy a decir La verdad En el momento La industria Se estaba despertando A lo que es Este género De narco Si me entiende Las historias Era algo muy impactante Mucha gente Lo mira Como algo feo Pero mi madre También lo estaba viendo Como algo Que no se debía contar Hasta que Ella vio la visión Que en 8 a 10 años Todas las historias Que se iban a contar Por Hollywood Iban a ser basadas En latinos Narcotraficantes Porque los italianos Y los mafiosos Ya habían contado Sus historias Los irlandeses Entonces ya era El tiempo Que la historia Latina Se contaba Y pues mi mamá Entendió eso Y por eso No paramos El proyecto Tampoco trabajamos En el proyecto Pero lo usé Como una táctica A llegar al punto Donde estoy ya Michael Usted Tuve una historia Muy dura He leído Que vivió la muerte De su padre De sus tres hermanos ¿Usted estaría dispuesto A dar detalles De su vida privada Y de estos momentos Tan difíciles Para usted Si lo contactan De The Good Mother? Claro Claro Eso es lo que yo hago Así es como Yo le doy la comida A mi familia Yo veo por mis hijos Y esto Con lo que yo he Co-creado Que es esta industria Hace 10, 15 años La gente Se burlaba de mí Cuando yo le contaba Espere Que los latinos Y los latinos Narcotraficantes Van a tener su tiempo Cinematógrafo We're gonna be in movies Arrededor del mundo Y la gente No lo entendía En este momento Tengo camisas puestas Que son caras De mi madre Caras de Pablo Caras de distinta gente Que antes de eso Usted no podía hacer eso Y ya toda la gente Se pone estas camisas Ya toda la gente Ve narcos A Netflix Claro que estoy dispuesto A seguir Viendo por mi familia Y dándole consulta A la gente de Hollywood Pero también pienso Que la industria Debe cambiar ¿Cómo es que Nuestros padres mueren Y nosotros Heredamos El estado De nuestros padres Pero no podemos Heredar Los derechos de vida Eso Lógicamente Eso You know Doesn't make sense Lógicamente Eso es equivocado Eso está mal Pero es que es como pensar Que hay una obra Para reclamar Cuando lo que hay Es una historia criminal Que es pública Y yo quiero ir A lo que usted acaba de decir Usted dice Las camisetas Una cosa Y la otra Y las series Pues bueno Es parte del mundo Del espectáculo Pero a usted le parece bien Que se promueva eso De esa cultura De la mafia Que se ha popularizado En los últimos tiempos ¿Le parece útil? Me parece útil No sé cómo contestarte eso Lo que sí sé Es que la industria De Hollywood Está basada En historias Y la mayoría De ellas Son historias Criminales Entonces ¿Cómo vamos A poner una línea Y decirle Bueno Los billonarios Y los elite De Hollywood Pueden seguir Contando esas historias Pero no vayan Pero no vayan a dejar Que la familia Directa Los relativos Directos A esa historia Ganen Financiamente Que ganen Por esa historia Nosotros Sí Los que somos De Hollywood Podemos ganar Pero no vayan A compartir Lo que son Los dólares Y pesos Con la gente Que vivió Esa historia A mí eso Me parece Malo Sí No tiene que ser Solamente historia Narcotraficante En sí Todas las historias ¿Cómo es que la industria Está hecha Para hacer eso? Glorificar Todo No solamente Historia Narcotraficante Porque Hollywood Glorifica todo Hay algo Que no No entiendo Su madre Cuando murió Muere En Colombia Pero ella sabía Perfectamente Que tenía Cientos de crímenes Encima Es decir Cientos de venganzas Pendientes ¿Por qué razón Ella decide Regresar A Colombia Sabiendo Que le esperaba La muerte? Sinceramente Sí y no Fue así Porque Mi mamá Tenía una luz verde Para estar en Medellín Acuérdese Acuérdese Que mi mamá Duró libre Ocho años En Medellín Andando por las calles De Medellín Como si nada No fue hasta que Empezaba a salir La historia Griselda Blanco Otra vez Coquen Cowboys El patrón del mal Que tal vez Enemigos de otro lado Ya allá No podían vivir Con eso Que Griselda Estaba afuera Viviendo en una Vía de lujo En mansión Y el que El hijo De ella Le estaba Consiguiendo Contratos Para películas Yo creo Que fue No tanto Por la amenaza Porque mi madre Estaba en Medellín En Bogotá Por todo Colombia Ocho años Viviendo una vida De una señora Ya que pagó Su tiempo Fue más Yo creo Que fue la envidia Más que todo Michael En esta semana Usted Pues estuvo En Univision Y allí Habló nuevamente Sobre Sobre la muerte De su papá Y yo quiero Que para nuestros Ollentes Usted Nos cuente Un poco Su relato Y el rol Que usted cree O no cree Que tuvo su mamá En esto Pues como te digo Hay tantos Hay tantos Partes De esa historia Que por eso Lo escribo Tan detallosamente En mi libro Mi madre La madrina Que va a ser Una serie Por eso lo escribo Tan perfectamente Porque fue algo Tan traumatizante Y algo que Me ha afectado Toda mi vida Si sí o no Mi mamá Tuviera que ver En eso Pues es algo Que ya Se está viendo A luz Y es algo Que yo he Luchado Toda mi vida Si me entiendes O sea Esa es mi cucha Esa es mi Madre Mi gordita Linda Sea lo que sea Para otra gente Yo sé que mi mamá No fue una santa Pero mucha gente Que no conoce El mundo De que nosotros Nos creamos O vivimos No conocen Los carácteres De esas personas Que vienen De esa era Era una era Distinta El tiempo Era distinto Si me entiende Ellos vivieron Por otras leyes Es algo Que ya se ve Se ve Como que algo Que no es normal Pero En los setentas Los ochentas Así eran ellos Si me entiendes Entonces Si ella tuvo que ver O no tuvo que ver Pues Es entre ella Y Dios Y Y si Me ha afectado Mucho Entonces No quiero confirmar Ciento por ciento Si o no Hasta que la gente Vean toda la historia En mi libro En la serie Que estamos lanzando En este proyecto Y Y Que ellos juzguen Para ellos mismos Yo como hijo Nunca voy a juzgar Ni mi mamá Ni mi papá Sé que fueron Gente Tal vez mala Muy mala Y Eso es entre ellos Y Dios Michael A propósito De Su mamá Que usted pues Respeta Es su cucha Como usted dice Es su gordita Pero es que Alrededor de ella Pues Creció una Una cultura De crimen Y de muerte Pues que Marcó la historia De Colombia Usted reconoce Que su madre Por ejemplo Es la que Transforma Y lleva A un hombre Que venía De la delincuencia Pero podríamos decir De una delincuencia Menor De nombre Pablo Escobar Ella es la que Le abre el camino Para que se vuelva El monstruo En que terminó Claro Eso es You know Factual Eso se sabe Todos sabemos En Medellín Que Sin Griselda No hubieran existido Las rutas A mi madre En el barrio De Quisozo En Medellín En el poblado La llaman La colosa Porque ella inventó El juego Y si Todo Se inventó Pues en Medellín En el carter de Medellín En el barrio La Santísima Trinidad El barrio Antioquia De cual mi mamá Era la patrona Ella y su primer marido El contrabando Y el narcotráfico Ni existía Todavía Ella Estaba probando Las aguas Los aviones Las mulas Pablo En ese entonces Estaba creando Su imperio Como criminal Y Me parece Que pues Como me contaba Mi mamá Que El patrón De Pablo Era Un conocido De mi mamá Que al fin Y al cabo No la llevaban Muy bien Y Pues mi mamá No lo tuvo que matar Y tampoco Voy a decir Quien lo mató Pero Pablo y mi mamá Se hicieron muy buenos amigos Cuando mi mamá Todavía era Pues si Ya era la reina De Medellín Ya mi mamá Era la madrina El narcotráfico Todavía no existía Nadie vendía Kilos por los cienes Griselda Nadie más Y si Creo que fue El primer Cargamento de Pablo Los primeros cien Mi mamá Se los vendió Aquí en Miami Michael ¿Quién está financiando Su libro Y su película? Por el momento Yo Con Varios Otras personas Que Me apoyan Moralmente Durante Toda la Plandemic He estado Escribiendo Con ellos Terminando Con dos Muchachos Que ganaron Un contrato Para A Major House Que no puedo decir El nombre Pero Hemos humildemente Estado trabajando Mi libro Mi libro Lo terminé Hace cinco años Sino que En esa En esa época Yo estaba Guiándome Sobre La televisión Latina Si me entiendes De género Narconvelas Y todo eso Y estaba Trabajando Pero no entendía La industria Americano Como la Entiendo Ya Entonces Estamos Buscando A quien Vendérsela Pero Si Escrita Están Dueños Rafa Rojas Y Michael Corleone Blanco Mi madre La madrina Un libro Escrito Por el hijo Menor De Griselda Blanco Michael ¿Qué pasó Con la fortuna De su madre? ¿Qué pasó Con la fortuna De Griselda? A ver Heredo El estado De mi madre Con Con Otros seres Queridos No puedo mencionar Y Pues Mi madre Debía mucha plata En impuestos Colombianos Cual yo pagué Ponen algo Para el extenso De dominio Peleo eso Les gano Me devuelven Todos mis bienes De raíces Durante Yo Estando preso Y El abogado Que estaba usando Pues Mejor dicho No tengo que decir nada Los abogados Y Colombia Y las autoridades Colombianas Las fiscalías Había un fiscal Que se enamoró De mi casa Principal Y Él lo hizo Su meta Para quitarme Todo Cuando lo hizo Otra vez Platas fueron Ya De gente Todo se me vuelve A mí Y Caigo preso Y Durante que estoy Preso Usan la oportunidad Para otra vez Hacer la extensión De dominio De cual Nosotros no éramos Ni atados A eso Porque La fortuna De mi madre Empezó En los 60 Antes De la ley De extensión De dominio De Pablo Escobar Pero Yo estando preso Y ya cansado De pelear Todos Pues Ya los Decidí No pelear Más Ya me había gastado Medio millón De dólares En abogados Ya Los abogados Y la fiscalía Ya se estaban robando Mis propiedades Adueñándose De propiedades Construyendo Propiedades Que nunca eran De ellos Que todavía Tenían Los títulos Yo Mi familia Y yo En mis manos Pero Por agua Se viene Y por agua Se va Dicen Cierto Y Ya Me quitaron Todo Cuando estuve Preso Y Deseí Deseí Dárselo A las manos De Dios Y ya Y tuve un sueño Para que vea Que tuve un sueño Y mi madre Me llega en un sueño Y me dice Papito Tranquilo Que usted Lo va a volver A conseguir Legalmente Y en esas Estamos O sea Usted Reconoce Que todo eso Era ilegal No No reconozco Eso Porque Grisenda Le dice Usted En el sueño Que lo va a volver A recuperar Legalmente Es porque Era ilegal Un sueño Yo nunca Dice Que lo reconozco Que fue Legal Lo que estoy Diciendo Es que Si se fue Es por algo Que sea Karma Algo espiritual Si Toda esa Toda ese lujo Que yo tenía Si no fue Para mí Es porque Dios Quiere Que yo Haga Algo Más Grande Con una Fundación Limpia Legalmente Y eso Es lo que Nosotros Estamos Haciendo Estamos Cambiando Algo Negativo A algo Positivo Sea Lo que Sea Si me Entiende Yo veo Por mi Familia Le voy Comía A mis Hijos Con plata Legal Por mis Programas En televisión Por mi Libro Por mi Ropa Por toda la Industria En cual Yo estoy Y mis Socios Estamos No hay Nada De Dineros Ilegales Nunca Y si Y si Yo tuve Que perder Todo Esos Millones De Dólares Propiedades Que eran Mías Ya Cual Yo viví En ellas Y yo tuve Que perder Eso Para entender Que yo No podía Crear Una No podía Crear Una Nueva Vía Para mi Familia Con esa Plata Bueno Entonces ¿Para qué? Se fue Que va Y que hijo De puta Es como Hicimos En Colombia Michael Usted Dice Que estuvo Preso Estuvo Preso Pagando ¿Por qué Delitos? ¿Qué Delitos? De cual No puedo Hablar En este Momento Pero Un indictment Y un reporte Del buró De prisiones Es público Si quiere Le hago La pregunta Más Concreta ¿Usted Estuvo Preso Por tráfico De drogas? Si Es un record Público El resto De eso Lo pueden Lo pueden Mirar En mi libro Y en la serie O sea Que usted Continuó Las actividades De Griselda En mi juventud Si Eso no lo niego Claro ¿Cuánto tiempo Estuvo preso Michael? Esa es otra Pregunta De cual Mis abogados Por el momento No puedo Hablar Bueno Vamos a pedirle Ana Que nos ayude A establecer Eso Quiero preguntarle Michael Si teniendo En cuenta Que la historia De Griselda Es una historia Pública Sobre la que Hay registros Periodísticos Seguramente Seguramente Esa va a ser La razón Por la cual Jennifer López Y su productora Piensan Que no tienen Nada que hablar Con usted Una vez Que se produzca La película Y se haga pública ¿Usted ¿Usted los piensa Demandar? Te voy a ser muy claro Yo por el momento No pienso gastar Más dinero En abogados Y en demandas Prefiero gastarlo En mi proyecto Que sea A competitive project A competing project Y que la gente Que la gente Decía por ellos mismos ¿A dónde quieren Poner su dólar? ¿A dónde quieren Poner su peso? ¿Quieren entrar Al teatro A ver una película Que es otra Película Récord público Que pues No sé Si Si hay gente Auténtica En la producción Y por auténtica Digo Gente como nosotros Colombianos Atados al proyecto Gente que yo conozco Gente que sea Parte de la historia De mi mamá Prefieren A ver Algo Que cualquier reportero Puede hacer De récord público Y hacer un guión O quieren ver Una historia Por el punto de vista De un niño Que se crió Con estos personajes Yo creo que la gente Debe seguir eso Yo no Yo no pienso Demandar a nadie Por el momento No es en mis planes Yo ya pasé por eso Yo ya traté Por abogados Por varios proyectos Que fueron basados En mi familia Y si usted conoce Lo que son Las leyes De derechos De vida Las demandas Más duras Para ganar Son Enfirmation En image En character Deformation En character Es una de las Demandas Más duras Para ganar Michael Michael ¿Cuándo decidió Usted retirarse De ese negocio Familiar Del narcotráfico Dejar todo eso ¿Qué hecho? ¿Qué pasó en su vida Que lo hizo repensar Y querer empezar De nuevo? Pues Sinceramente Fue Estando preso Y Después La muerte De mi mamá Porque ya Mi hermano Muere en el 2000 Lo enterramos A él Y Hay más muertes En mi familia También describo En el libro Y no Mucha gente No entiende Que Lo que nosotros Vivimos Es Es Algo muy Es algo Muy diabólico Es malo Es Es Una ola De violencia Que sigue Si me entiende Eso Eso nunca para Como ser hijo De Como ser parte De un cartel Eso Eso casi nunca Se borra Eso es parte De su historia Si Entonces Bajo la vieja guardia Era Que Usted nunca Va a salir La ley era Usted sale En caja Pero usted No va a salir De esto Esto es lo que Nosotros hacemos Esa Era la ley Antes Y Yo creándome Como un colombiano Americano Yo entendía Que había más Que eso Acá Si me entiende Viendo Como ejemplo Gente De la música Hip hop O gente Como los italianos Que hicieron Plata Contando su historia Si Yo conocía Mafiosos Que salieron De la mafia Y se metieron En Hollywood Y ya Y ya son Archimillonarios Por sus producciones Y plata Que invirtieron En Hollywood Yo tenía Un mentor Gracias a Dios Que fue Andrés López Andrés fue El que escribió El cartel Uno Dos Y Él me metió En lo que eran Las narconovelas Y yo vi Lo que había hecho Andrés Con su vida Y yo dije Man si este man Cambió su vida Y ya es millonario Otra vez Por estar escribiendo Estos guiones Y consultas Y producciones Y él me decía Michael Usted puede hacer esto Yo no Yo vivo del cuento Y usted Usted sabe contar el cuento Y es cuando yo decidí Muere mi mamá Durante Esa época Muere mi mamá Y yo miré Mis dos hijos Y yo Ah Cue puta Perdón Vulgarmente hablando Dije Estos culicagados Se van a criar Con esa mentalidad Con la cual yo me crié Que yo muero así Allá voy Y esa es mi pregunta Michael Porque de nuevo Sabemos el amor Que usted siente Por su mamá Y que quiere que se le recuerde Pues de todas las maneras Y con camisetas Etcétera Pero pues Es que ella Aparte evidentemente De la realidad Estaba incluida En las listas de mujeres Más perversas De la historia La comparaban incluso Con Cleopatra Con María Tudor En fin Usted ¿Qué le cuenta A sus hijos de ella? Yo le doy El mismo respeto A mis hijos Que mi mamá Me dio a mí Ah Transparencia Yo no les trato De decir Las cosas Que les van a crear Una imagen Muy impactante Hasta que tengan Esa edad Para entenderlo Pero si les dejo Muy claramente Saber Que aunque Mi madre Fue una leyenda No quiere decir Que lo que ella Hizo Era correcto Y incluso Les dejo saber Que la vida Cual yo viví Que vivió El cartel blanco Sí Fue una vida Mala Muy mala Porque hasta Hoy Vemos lo que Lo que ha pasado Por esas acciones La adicción La epidemia Del crack Los muertos Es algo Es algo Que apenas un familiar Le puede decir A otro familiar Y mirarlo a los ojos Y decirle No vaya a creer Que glorificando Esto Es bien Si ya lo hago Porque Me paga las cuentas Y usted Viste bien Come bien Y va a tener Un futuro De cual la plata Que su papá Hace legalmente Por contar Esa historia Tan trágica Pero no quiere decir Que fue bien Ciento por ciento Ellos entienden Que fue malo Que les cuento Les cuento Lo que ellos Pueden escuchar A esta Es o no es cierto El famoso plan Para secuestrar A John Kennedy Es otra cosa Que voy a dejar Que ustedes Entiendan Y lo vean En la serie En que estamos Trabajando Mi madre La madrina Bueno Pero déjeme una pista ¿Su mamá Intentó secuestrar A Kennedy? Yo No hay pruebas De eso Ciento por ciento No hay Hard evidence Julio Lo que hay Es todo Circunstancio Circunstancial Alleged No Nunca Nada ¿Cuál es la verdad Para que usted Llegue a llamarse Michael Corleone? ¿Era una admiración Que ella tenía Por los Corleone? ¿O tuvo negocios Con los Corleone? No Pues mi mamá Sí trajo Con mucho Las cinco familias De Nueva York Pero para que vea Que no fue Nada de eso Hasta Me causa risa Porque ni fue Mi mamá Fue Mi tío Mi tío Paco Mi tío Paco Estaba ahí cuando nací Estaba mi papá Y ella En Medellín Antes de salir Para el hotel Intercontinental Que mi mamá Era parte dueña Entonces había Cogido todo el piso Arriba Para Pues para Seguridad Los dos últimos Pisos Para Para recibir El niño Y en el hospital Yo creo que Mi tío Paco Entró Y estaba un poquito Tomado Y le dijo A mi mamá Es la madrina Y este De mi hermano Es el padrino Póngalo Corleone Mija Y ahí quedó Y como Yo creo que mi tío Es Miguel Y yo soy Michael Pero De mi cédula colombiano De mi cédula colombiana Yo en ninguna cédula colombiana Mis papeles Salió como Corleone Apenas Yo creo que fue un registro Y después mi mamá Lo hizo borrar también Pero Como te digo Ya lo uso Como mi persona Y es mi nombre Y porque no lo puedo usar Si hay un montón De otros Michael Corleone Y no solamente Se llaman Corleone Por la familia De los Corleones Y el padrino Pero ya se llaman ellos Michael Corleone Como el hijo de Griselda Si Es algo Es algo que Los otros no son No son hijos De De la viuda negra La reina de la coca La madrina La patrona En fin Cuénteme Una cosa Que pasó con los otros Esposos de Griselda Fueron tres José Trujillo Alberto Bravo Y su padre Darío Sepúlveda ¿Qué pasó con Trujillo Y con Bravo? Te voy a contar algo Lo que es récord público Y lo que la gente Se imagina Y crean Un Como se dice En inglés Un urban myth Si Es Es Algo que A veces Puede ser tan Fuera De lo verdad Que 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 suena mejor Entonces la gente Les gusta Crear algo La mayoría De De los esposos De mi mamá Si murieron Lo que la gente No sabe Es como murieron Y la gente No sabe La Quien Eran responsables De la muerte De cual En ese momento En esa época Pues Griselda Era la mera Mera Lo que se dice Es que ella Los mató a los tres No Eso no puede ser Fuera Eso no puede ser Más fuera La verdad Es más Mi mamá Ni estuvo presente Cuando murió Bravo Bravo Mi mamá En los Estados Unidos Bravo murió En Colombia Es más La gente cree Que su primer marido Murió En Medellín Que murió A bala Lo mataron El hombre murió En el hospital En Nueva York De hepatitis B Tenemos 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 O sea The record The hospital record En esa época En los 70 Hepatitis B Or hepatitis A Pueda llevarse Una persona En dos Tres días El hombre Murió En una cuestión De dos días Tres días Así En el hospital Con mi madre Al lado De él Y sus Y sus tres hijos De cual ya Mi madre Queda Responsable Por estos tres niños Y vuelve A Colombia Pero El marido De ella Que había Criado El imperio Ya está muerto Pero murió De causa Natural Y todo el mundo En Medellín Sabe eso Pestañitas Del patrón Del barrio Antioquia Murió En Nueva York En el hospital Pero suena Muy bueno Que digan Que la viuda Negra Lo mató Pero eso Es mentiras Y en mi libro Lo describo Michael Hablando De su mamá En las conversaciones Que ella tuvo Con usted Antes de morir Le quedaron ganas De pedirle perdón A alguien Le quedaron ganas De pedirle perdón A alguien Y a quien Sería esa persona Yo creo Que mi mamá Le quería Le quería pedir perdón A todo el mundo Mi mamá Ni quería Que yo contara La historia Hasta que Le conseguí Un cheque Y ella dijo Pero usted Como consiguió Plata Para todas Estas cosas Malas Que yo hice Y yo Gorda Es otro día Estas platas 100% Legal Mírelo Entonces Michael Yo he hecho Cosas Que yo No soy orgullosa De lo que hice Y eso No se debe Contar Y Ella Dos días Antes de morir Mi mamá Un jefe De seguridad Ya en medio Me había llamado Un parcero mío Con que yo me crié Y él me dijo Corleone Tranquilo Dígale a la cucha Que ya subo por ella La llevo a Mercar Tenemos dos carros blindados Vamos a estar con ella Para arriba Y para abajo hermano Y lo vamos a ayudar a usted Con esas películas Y todo Pero dígale a su mamá Que por favor Ande con seguridad Mi mamá Tenía El vicio De ir mucho Al barrio Antioquia Donde ella se crió Y no A regalar plata Hasta con sus amigas Con cual Una de estas Presas Con ellas Las otras Eran Mujeres humildes Y Hablando con mi mamá El día antes Yo le dije Gorda Por favor Deje de ir Subiendo Y bajando al barrio Que usted está bien Usted vive en un palacio Hay seguridad Controlamos los barrios Al lado Mire Que él llama a mis amigos Él dice Que tal y tal Él sube por usted Mi mamá Sabía quién era Los mantenía En mi casa Era parte de mi familia Y mi mamá Las últimas palabras Que me dijo Esa noche Fue Ay maiquito Mijo Todo lo que yo he hecho En mi vida Usted cree Que yo le tengo Mio a la muerte Yo ya soy Una mujer cristiana Yo lo único Que quiero ver Y conocer Es a Dios Y yo Que sin palabras Y yo En ese momento Como que yo entendí Que mi mamá Ya no le tenía Mio a nada Que ella dijo Bueno si me toca Me tocó Por todo lo que yo he hecho En mi vida Y el ministro Que me creó Me dejó eso muy claro Cuando Cuando me dio las noticias Primero de mi hermano Osvaldo Y después Cuando hablamos De De mi mamá Que él es El ministro Que era como un padrastro Para mí en California Y él me dijo Michael Tenga esto Muy claramente Que su mamá Sabía Que el que vive Por la espada Muere por la espada Michael Esta es la Penúltima pregunta Su mamá Muere en esa carnicería Un sicario Primero le dispara Otro La remata Diez veces ¿Quién pagó Esos sicarios? No puedo hablar De eso Entonces le cambio La pregunta No puede hablar Pero usted sabe Quien la mandó matar No voy a confirmar eso Para que quede Para que quede Con la duda No voy a confirmar eso Michael La última pregunta Es Para su libro Y para su proyecto De televisión Basado en su libro ¿A usted Quien le gustaría Que fuera Griselda? ¿Qué actriz? Wow Te digo La verdad Me gustaría Una actriz Latinoamericana Colombiana Mexicana Española No sé Me gustaría Una actriz Que tome el tiempo Para entender Griselda En su totalidad Cómo era Cómo se movía Cómo cocina Cómo era brava Cómo era Cuando Cuando ya Esa mirada Le entraba A los ojos Que ya Ya no se le podía Decir nada más Quisiera Una Una señora latina Una mujer latina Que también Hable en inglés Es un poquito Machucado Como lo hacía Mi mamá Quisiera una latina No fuerte Preferible Alguien Que Que le ha tocado Luchar con una mamá latina Fuerte Ya Una mujer Que entienda A nosotros Los que vivimos En ese mundo Un poquito Michael Muchas gracias Por esta entrevista Muchas gracias Por su tiempo Michael Muchas gracias por el tiempo A ustedes Gracias Acompáñenos En el canal de YouTube Arroba Julio Sánchez Cristo Oficial Acompáñenos 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 Acompáñenos